cómo andan esta semana nos trajeron esta pedalera que pueden ver acá si como pueden ver es una pedalera que ya está terminada de hecho habrán visto fotos la terminamos nosotros hace algunos meses pedalera de un bajista simple al clásico estilo zapateo pero resulta que ahora le quiere hacer varias modificaciones que implican desarmarla por completo cambiar algunos pedales por otros reemplazar algunas cosas cambiar simplemente la ubicación de algunos pedales que ya están acá y que van a quedar en la pedalera así que bueno vamos a ponernos a trabajar y van a poder ir viendo el proceso lo que vamos a hacer en primer lugar es desarmar todo esto y ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver un video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! de abajo de la pedalera así que bueno vamos a empezar a hacer todo el cableado fijación de pedales a la plataforma cableado de audio y cableado de power bueno como pueden ver el cableado de audio ya está terminado nos falta hacer todavía obviamente el cableado de power sí para alimentar toda la pedalera les voy a mostrar obviamente esto ya está todo agarrado bien prolijos y todos los cables de audio pasados lo que hay que tener en cuenta es que del lado de atrás no están agarrados todavía los cables por cuestión de que hay que terminar de acomodar varias cosas y acá pueden ver del lado de atrás como quedó el decimator más chiquito si el decimate que lo hubo que ponerlo acá abajo porque arriba no entraba con la disposición de pedales que quería el cliente y otra cosa a tener en cuenta es que tuvimos que hacer más altas las patas de la pedalera para que entre bien este pedal y no toque no se active accidentalmente el bypass del pedal por donde se encuentra ubicado así que bueno vamos a trabajar un poco ahora en ajustar todos los cables de audio para que queden prolijos y hacer todo el cableado de power así que pronto les mostramos un poco más los avances muy bien y ahí pueden ver todo el trabajo ya terminado están todos los cables prolijamente atados no hay cruces extraños entre cables de audio y de power si tienen el audio que pasa por acá el power que pasa por acá todo alimentado e incluyendo el decimator como lo pueden ver ahí abajo que cuando doy la doy vuelta a la pedalera no toca la mesa en este caso o el piso en el caso que lo ponga en el piso para tocar el cliente así que ahí pueden ver vamos a enfocar un poco mejor la pedalera ahí le pueden ver toda terminada vamos a hacer la prueba de fuego que es ver si prende todo o no así que prueba de fuego en vivo y en directo muy bien alimentación y pedalera andando vemos que prendió el air turn prende todo esto esto aprendido 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 éxito total y absoluto pedalera andando 10 puntos lista para entregar y y y y y Gracias por ver el video